¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Once y Joe. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están en sus hogares? Espero que haya mucha felicidad, mucha paz, mucho amor, mucha salud, que es lo más importante. Que Yolanda ya, gracias a Dios, se está poniendo mejor y mejor. Muchas gracias a todas y todos que me preguntan en las redes. Perdón que no les puedo contestar a cada uno de ustedes, pero Joe va mejor. Bendito sea Dios. Y ya tiene muchas ganas de regresar a grabar. Y yo tengo más ganas de que regrese a grabar para poder bailar con ella y platicar y todo. Así que hoy no va a estar con nosotros Joe, pero no saben las invitadas que tenemos el día de hoy. De verdad que estoy de mantenes largos, estoy emocionada, soy fan de todas las que vienen. Nos la vamos a pasar increíble. Así que quiero presentarles a la primera invitada, que yo admiro muchísimo, que es una tipaza, que empezó a trabajar desde chiquitita y sigue trabajando y le está yendo no bien. Lo que sigue. ¡Bienvenida, mi querida Edith Marquez! ¡Bienvenida, mi querida Edith Marquez! ¡Bienvenida, mi regla Edith Marquez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas buenas días! Ya sabes que te amo, que soy tu fan. ¡Ay, no! No es cierto, mira esto. Sí, la nostalgia. ¿A poco no lo tienes en tu casa ahí guardadito? Sí, tengo dos. Siempre hay que tener una copia. ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Guau! Es que en este disco yo entré. ¿Sí? Ahí fue cuando tú entraste. Ahí fue cuando yo entré y fue el disco doble y fue un disco que... ¡Híjole! Y desde chiquita quería ser cantante y todo este rollo, ¿o no? Siempre quise... Sí, siempre, siempre. Siempre, Montse. O sea, yo no dudé. Cuando era niña... ¿A quién viste que dijiste, yo quiero ser como ella? Yo quiero... Como Rocío Durcal. ¿Sí? Sí, claro. Ay, lo máximo, Rocío Durcal. O sea, yo siempre dije, voy a ser cantante, quiero ser este... Quiero ir a todas partes de México, con mi música, con mis canciones. O sea, nunca dije que iría a ser maestra. ¿Ya fuiste a todas partes de México? Pues ya me he recorrido la República Mexicana. ¿Ya fuiste a la chingada? Porque existe. ¡Ay, yo lo canto! ¿Se llama la chingada? Sí, es cierto, sí es cierto. Pero a ella la chingada no ha sido... O sea, me han mandado muchas veces, pero no he ido. Pero no te vas. No he ido. O sea, me niego, nada es cierto. Me niego a ir, nada es cierto. No, pero la verdad es que, no sé, es parte de la magia de esta carrera, ¿no? Que puedes recorrer cualquier cantidad de lugares y aunque muchas veces no tenemos el tiempo ni siquiera para... Para ver el lugar. Para conocerlos, porque pues voy del aeropuerto al hotel, del hotel al concierto, del concierto otra vez al hotel y al día siguiente igual. Entonces, pero ya hay lugares donde podría andar en coche y no perderme. Por ejemplo, Guadalajara, Monterrey... Ya te los conoces como la palma de tu madre, casi casi. Sí, la verdad. Oye, bienvenido a la casa otra vez, que es un gusto tenerte aquí. Tenemos un drink, ¿quieres? Estamos con Esdras Caballero, nuestro bartender de hoy, que tiene un drink, creo que del inicio de sandía. Sí, el corte se los puedo preparar con mezcal o con ginebra, como lo prefieran. Lleva sandía, lleva limón y lleva naranja y hierbabuena. Tú, yo, yo, este... Mezcal o qué, perdón. Mezcal es con sandía y hierbabuena. Pues yo sí me echo uno, total. Yo con ginebra, porque la verdad es que el mezcal a mí no me encanta. Bueno, uno sin mezcal y el otro, como quieras, tú échamelo. Perfecto. Hermoso tu suéter. Ay, a la orden, no calienta mucho, pero está muy... Me gusta la ropa como que más holgadita. A mí también. Últimamente, ¿no? Como que saca, ay, estoy andando apretujada. Me choca. Pero tú te vistes bien padre en tus conciertos y todo. Ah, mi reina. ¿De verdad? Sí. Pues es que la verdad es que uno suda, ¿no? Y entonces baja uno de peso. Bueno, yo bajo de peso, yo creo que de un kilo, kilo y kilo. Dicen, ¿verdad, que por concierto? Sí, claro. Claro, sí, o sea, mi vestuario sí, de plano, sí digo, papá doble, sí. A ver, porque tú cantas, sí, tú siempre te has dedicado a cantar, has sido súper trabajadora, vas y vienes, ahorita estás con la gira en Estados Unidos. No, hombre, te voy a pedir prestado, mi reina, muy bien. La verdad es que es un orgullo que haya mujeres fregonas, trabajadoras como tú, exitosas, que el éxito, como siempre lo hemos dicho, no te callas y nada más porque sí, ni es por conectes, ni es por suerte, es porque trabajas para conseguirlo. Gracias. Tienes talento, la verdad. Gracias, Montse. Es la verdad. Pero, ¿cuál es el hogar que le hiciste a tus hijos? Como dijiste tú, trabajas, ok, conseguiste la lana, los has podido mantener y te has podido mantener. Pues me he dividido, me he dividido en 10,500 partes, porque nosotras creo que como personas, como seres humanos, tenemos muchas facetas, ¿no? Somos mamás, somos hijas, somos hermanas, somos tías, primas, amigas. Entonces, siempre he tratado de estar con mis hijos. Bueno, cuando eran niños estuve todo el tiempo ahí, o sea, incluso decía muchas cosas que no de trabajo por lo mismo, ¿sabes? Porque me interesaba mucho y me importaba mucho estar ahí, porque mis padres siempre estuvieron conmigo de niña, entonces... ¿No creías en que la nana los criara? No. No querías eso. Yo era muy, muy piqui, incluso para lavar las mamilas, por ejemplo, o su comida, o la comida se las hacía yo. Yo. Ahí sí, con mis propias panitas. Pobrecito. Es cierto, ¿qué les hacía? Mira qué linda foto. Mira. Uy, ahí están chiquititos. Nicolás tiene 20 años, imagínate. Guau. Y Sebastián Bastian, el buen capitán Bastian, síganlo en sus redes. Tiene ya, pues bueno, mejor no digo, ¡ay! Yo lo sigo, yo lo sigo desde que vino acá también. ¿Qué tal? Muy guapo. Pero bueno, pues este, ¿qué te puedo decir? Mira, cantando juntos. Ah, es algo increíble, la verdad. Me siento muy orgullosa de ellos. Los veo hoy ya grandes, este, luchando y más bien persiguiendo sus sueños, ¿no? Ajá. Y pues qué padre, porque al final de eso se trata la vida. Creo que crecieron entre escenarios, porque también me los llevé mucho. Claro. O sea, a falta de, a lo mejor, tener que estar, no poder estar tanto tiempo en casa como a mí me hubiera gustado. Me los llevabas. Pues me los llevaba. ¿Dejarías de andar con alguien porque no les guste a tus hijos? Yo creo que ahorita, en este momento, no, Monse. No, porque al final creo que uno tiene el derecho de equivocarse o de triunfar en tu relación, ¿no? Ajá. Creo que eso es una cuestión que solamente uno puede decidir, nadie más que tú, creo yo. Y papá algún día me dijo, tú tienes que perseguir y ver por tu felicidad. Y eso es lo que estoy haciendo. Pues lo estás, ¿eres feliz? Sí, muy feliz. Ay, qué padre. Pues te ves muy feliz, eso se nota y no se puede ocultar. Muchas gracias. Oye, yo me acuerdo que tenías una compañera que te buleaba en Timbiriche. ¿Te acuerdas? Ay, sí. Tenía, tenía varias. Pero onda, onda. A ver, preséntala, mi reina, porque la invité para que te buleé otra vez. No, no es cierto. No es cierto. Y no es cierto porque siempre dice lo mismo. Te hizo un mes mal de aquí, ya sé. Ahorita vas a ver cómo, cómo se van a poner, ¿eh? Ya sé. ¿Ya las presentó? Presenta a ella. ¿Quién es ella? Con todo, para todos ustedes, ¿verdad? Ay, sí, no, no es cierto. Di, 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 características que no sabemos de ella. A ver, ¿saben que escribe precioso? ¿Escribe como cartas románticas? Ah, poesía. No, no sabía yo. A ver, ¿qué más sabes tú que no sabemos de ella? ¿Saben que es terapeuta? Terapeuta, psicóloga. Sí. O sea que nos va a autoanalizar aquí. ¿Es en serio? ¿En serio? Ah, pues ahorita le pregunto, ok. ¿Saben que tiene un corazón enorme? Eso sí, porque se le ve, se le sale. Aunque no se abra mucho con uno. Hay gente que uno la lee. Sí, ¿verdad? Sí, y a ella la leo. Ok, ¿saben qué? Es que no, eso no lo podrían saber, pero bueno, pues es una excelente amiga y una mujer que quiero muchísimo y que admiro y que se llama Alex Bauer. ¡Bienvenida! 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 Ah, ya me dijeron que escribes muy bonito poesía. Pero ahora, cuando empecé a escribir mi parte, cuando empecé a escribir mi parte, me di cuenta que yo no me había dado cuenta que era gordita hasta que no me lo mencionaron ya estando en Timirich. O sea, mi mamá nunca me dijo, estás gorda o... Pero qué increíble, ¿sabes? Este, en mi casa no era como... No, en la escuela tampoco. O sea, hasta que no salí, dijeron, es la gordita de Timirich y dije, ¡ay, estoy gorda! ¡Estoy gorda! ¡Me acabo de enterar! Dije, bueno, órale. ¡Los vamos! ¿Quieres algo de tomar? Nos dicen unos drinks con mezcal y... ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ahorita, a ver, agarra el chupe. No, agarra tú ese chupe. No, pero ese es tuyo. No lo he probado. ¿Cómo tiene todo? No. No todo, todo. O sea, tiene... ¿Qué tiene? Ese va con ginebra. Mezcal y ginebra. Con ginebra, sandía, hierbabuena y un poco de naranja. Pero está mezcal y ginebra, no me vayas a... No, este es ginebra y este es mezcal. Puede ser ginebra o mezcal. Saludos. Yo el mío, ¿cómo quieres? Yo... Ahorita me lo traen. Ah, bueno. Chupen. Ok. Que son los invitados, yo ahorita no. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu placer culpable? ¿Que disfrutas, te relajas? Ah, yo tengo muchísimos. O sea, yo tengo muchos placeres... ¿Culpables? Culpables, sí. A ver, ¿qué cosa sabes que es mala para ti, pero la haces? Comer, por ejemplo, así en lo que sea, así de dulce en la noche o... Sí, claro. Este... El refresco de dieta, muchísimo. El alcohol, nunca me he preguntado si hace bien o hace mal. No, ese es el que decía mi abuelita que es bueno. El alcohol es bueno. El alcohol es bueno. Tu abuelita, ¿no? Se parece lo que te digo. Van cambiando esas cosas. Pero sí, sí tengo... Yo creo que sí tengo varios. ¿Tú tienes varios? Pues igual, así comer riquísimo. Es igual. Es que se te antoja la chatarra, ¿no? Sí, lo eres. No lo sano. Ay, ¿cuándo has oído que alguien diría me muero por un apio? Ah, sí, nunca, nunca. Jamás. Sobre todo apio. ¿Verdad? Me muero por un brócoli. ¿Cómo esa no se va a comerme ahorita? Uy, qué rico. El brócoli con sal. Hervido. Hervido. Oigan, tenemos otra invitada que tú deberías presentarla, pero antes dinos cosas que no sepamos de ella nosotros. Exacto. Así como ella te ventaneó varias cosas de ti. Ah, me ventaneaste. Yo ni cuenta. Claro. Ah, no, pero en bonito. Ah, en bonito. Ah, tengo que hacerlo en bonito. No, no. 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 Tiene toda la energía del mundo. Todo el tiempo no para, no para, no para, no para. Parece que te está poniendo atención, pero está en el teléfono llamando 17 mails. O sea, no te pela. No, sí te pela, pero además está mandando. Es multitasquear cañón. Es multitasquear todo el tiempo. Este, le apasiona la parte de la naturaleza. Ah, sí. Le apasiona, ha encontrado en esa parte una gran medicina para el alma. Pero como, es de las que se va y se duerme arriba de una copa de un árbol o... No he sabido de eso, pero sí he sabido que va, por ejemplo, en alta mar a nadar con delfines. Sí. Este, he sabido que tiene una conexión con los árboles, las flores, este tipo de cosas le apasionan. Y me parece que la tranquilizan bastante de todo su ajetreo, porque todo el tiempo está ajetreada. Es como su zen. A ver, ¿a ti qué te tranquiliza? Así como a ella, a lo mejor eso, los árboles y las plantas. A mí, a mí mis personas. O sea, la gente que yo necesito muchas veces. No, mis personas. ¿Qué personas? Yo muchas veces necesito hablar con mis mejores amigos, dependiendo quiénes son o en el momento, y escuchar su voz, este, escuchar ciertas palabras y eso a mí me tranquiliza. O sea, si hablo de repente con un amigo y me dice, estás súper acelerada, respira. Y yo voy en el coche, así. A mí me gusta más, me voy con los animales. Oye, yo abrazo un caballo, abrazo un tigre, lo que sea que abrazar. Ay, abrazo un caballo y abrazo un tigre. O sea, viene, yo abrazo un elefante, voy a ver que me toque con su trompa. Luego, luego pensando en la trompa. Espera. Estábamos hablando de la artista que viene en este momento. Sí, acaban de presentar, pues. Los delfines le han dado mucha paz. ¿Ves? Es amante. La trompa, ¿ves? Ahorita le preguntan. Sí somos hermanas de vida y por elección. Correcto. Y ella es... Mariana Garz. ¡Bienvenida! 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 Igualmente, buenas tardes. ¿Quieres estar acá? Ahorita les vamos a platicar, pero antes de que se me olvide, Marianita, tú y yo vamos a compartir, Camerino, ¿me haces una mesa así? Ya que es llena de dulces. Pero que se abra así, salga fácil. La pápala. Ok, Mariana, ¿quieres hablar de un drink que tiene de ginebra? Es que luego me regaña, ya se me regaña. O nada, o virgen. Sí, virgen. Uno virgen, por favor, para Mariana. Para que se acuerde de la cara. Todavía hay, todavía hay. Todavía hay. Oye, ¿qué edad tenías? Cuando... Me va a cambiar el tema. Exacto, va a pensar qué hay en la charola. Exacto. Voy a hacer tiempo. Esto, señores nuevos, es un beta. Y aquí se grababa lo que uno hacía desde el año de la canica. Exacto. Y ahora lo vamos a poner para que veamos algo que hacías. Vamos a ver qué hacía. ¿En la época de qué? De la canica. Que tampoco, ¿eh? Sí, como no. Ahí va. Gracias. La agrupación que ha marcado a muchas generaciones. Ay, voy a llorar. Ay, voy a llorar. ¿Qué hacían ustedes en el año de la canica? Ahí, ahí, de verdad. Barenta de calentura. Chicano, ¿quieren un cigarro? ¡Basta, tumba! ¡No vas a querer achapar a ti, tumba! Ay, no te hagas la poza muerta, que tú también lo haces escondida. ¿No quieres urnos a abrirlo? ¡No! Ay, mira, de un cigarro. ¡Tú jueces! ¡No vas a querer chúpita! ¡Fampiros, de alaña, de sapo! ¡Qué es de esto! ¡Es un hipocoso! ¡Se dice como sapo guapo! ¡Mayor! ¡Ya crecieron! ¡Ay, allá! ¡Ya crecieron! ¡Ya crecieron! Un refresco, un refresco. Decís a mis que mi hija toda la vida cantó refresco. ¡No soy un refresco! Todos los días estaban llenos de miles de hectáreas. Y yo la voy a estar ahí decía... Todos los días tenían nuevas sorpresas. Encontrarles a nuevas personas que nos pegan esta flexión en México. Que nos guste. 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 No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Hola, yo soy Mariana. Tengo 15 años. Y algo que a mí me encantó... Esa moda fue la peor. Es como que vamos a ir al museo desde antes. Sí, claro. Pero creen que todos los dos lo inventaron. Que es un mérito bastante para nosotros porque... Nosotros estamos muy contentos. Bueno, yo ahorita por el momento de irle a dar... Mira, mira... Es lo que estoy diciendo ahorita. Y así nos continúa. ¡Ay, estoy en miedo! Loca por ti. Ay, esa canción fue así. ¿Eh? Encanta esa canción. Ay, qué bonito. Sí, la pasada fue increíble. Te doy mi amor y cuela. Mi corazón y cuela. Te doy desesperada. Siempre. Esto no cambiará. Por muchas décadas más, siendo Timbiriche. Te olvido. Te encuentro perdido. El ciclo repetirá. El ciclo repetirá. ¡Qué belleza! Oigan, es que... Quiero que me digan algo. Bueno, es que ustedes eran las cantantes, las del grupo. Yo era espectadora, yo era fans. Yo siento muy bonito. Siento... Esa época siento hermoso. No sé cómo explicarles. Es un sentimiento aquí de... ¡Ay! ¡Ay! No sé qué explicarles. De nostalgia, pero bonito. Sí saben, bonito. Mira, yo ahorita volteé a ver. Alex tenía los ojos llenos de lágrimas. Marianita es muy fácil de llorar, igual que yo. Me dijo, tengo la piel chinita. Pues imagínate todos los recuerdos que no se nos vienen a la mente. Sobre todo ellos, ellas, ¿no? Que empezaron desde tan chiquititas en el grupo. ¿A qué edad empezaste? A los siete. ¿Tú? Pero en Timbiriche no. No, en Timbiriche a los once. ¿Y tú, en Timbiriche? A los nueve. A los nueve. Y cuando... Yo quiero preguntarles algo. ¿Cuándo hicieron click de verdad como amistad? Porque una cosa es que de chiquitas están trabajando juntas y se diviertan y se lleven bien, pero también hay celos, hay peleas, hay todo. Para mí, no sé, ahora lo sabremos, porque efectivamente no lo habíamos hablado. En el momento en que yo fui mamá primero, en el momento en que Lavauer parió a Dana y a Moisés, que además vivimos un embarazo en la gira, ahí se hizo un click. Ese click que hablabas, ¿no? Como, aunque seamos distintas, aunque tengamos otras edades, aunque veamos muchas cosas de diferente manera, ahora ya las dos somos mamás. Entonces, se creó ahí un puente... O sea, con ustedes dos fue la maternidad. ¿Y contigo? Bueno, yo es que no entré... Yo como entré en lugar de Mariana, pues no tuve la oportunidad de convivir con ella. Entonces, como me hubiera gustado. Con Alex sí, y cuando ya... O sea, ya dejamos a Timbiriche, ya nos fuimos, cada quien hizo su vida, todo su rollo. Yo pienso que ahí fue... No recuerdo el momento, ¿verdad? Pero creo que ahí fue cuando hicimos el click. Ya más grandes, ya como más... Ya más maduras, ya viendo la vida desde otra perspectiva. Ya no es de que, ay, ya me enojé, la odio, ya no le hablo, ya me bajó. Es que también era bien lógico, o sea... Eso creo que nunca pasó. ¿Me entiendes? Ya llegaba un momento donde ya es como... De verdad, éramos unos hermanos que ya te alucinabas porque ya, o sea, ya, por favor. Todo el tiempo. Viajábamos todo el día juntos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Paulina quería que durmiéramos con ella también? Decíamos, Pau, ¿pero nos dan un cuarto a cada quien? O sea, porfa. Ay, eso nunca me tocó. A mí me dijo que ya no durmía conmigo. Así... ¿No te acuerdas? Fue en un elevador. Así se subió al elevador y dijo, a partir de hoy ya no dormimos juntas. Y dije... Ok. No, sí dormíamos toda la vida juntos. Te cortó. Me sacó del cuarto. ¿Por qué? ¿De quién metió? Y fíjate, muchas veces... Eso sí, no sé. ¡Ah, verdad! Ahí está la pregunta. Dormimos tal día, Paulina y yo en el mismo cuarto. Y yo ya llegó un momento donde una hablaba hasta las tres de la mañana por teléfono del cuarto porque no había celulares. No quiero saber ese cuarto. No, no, no quiere. En el mismo cuarto y tú. No quiere saber. No, no quiere saberlo. En Argentina, el video que pusieron de cuando regresamos de Argentina, llegó la señorita que hacía la habitación, le llaman Mucama, y me dijo, vos sabes, no vuelvo a entrar a esa habitación. Y yo, ajá, ¿y yo qué? La habitación. Ella era la grande. Y Paulina, Paulina tenía las sábanas llenas del nombre de su novio, llena de Miguelito, porque si no le gustaban los dulces argentinos, llevó una bolsa de dulces. Los chicles pegados en el buró. No, 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 el cuarto. Qué horror. Al grado de que la señorita dijo, no vuelvo a entrar a esa habitación. Y yo, ok, paso el reporte. No, bueno. Quiero ver cómo tiene su cuarto y sus hijos, ¿no? No, creo que ahora es bastante más... Sí, bueno, ya. Esperemos. Bueno, vamos a un corte porque regresando me vas a contestar la pregunta. Todas es más. Yo quiero ver qué tan precoces eran las niñas del medio del espectáculo. ¡Vamos! A un corte y volvemos. A un corte y volvemos. Me acelero para estar contigo y empezar el juego.